Pero usted ha manifestado que usted tiene el anuncio por el prevaricato y que la va a denunciar y que hay pruebas contundentes de que usted habría favorecido en el caso a él para culparlo injustamente. ¿Qué decirle de todo caso? El caso de prevaricato todavía sigue en trámite, ahí se está investigando todavía. No, pero usted cuál es su respuesta al señor Gasco que... Bueno, que se sigue investigando yo simplemente cumplir con mi rol, nada más. Mi rol es cumplir y ahorita ya lo tiene a cargo el doctor Champi, él está a cargo de investigaciones. Lo único que yo digo es que cumplió con mi rol, nada más de fiscal. ¿Se han encontrado algunos indicios para esta investigación, doctora? ¿De prevaricato? Sí. No, cumplimiento de difusión, lo más fácil. Y sobre el tema del señor Gasco, ¿hasta qué punto se ha llegado más o menos? No, ya está en acusación, falta... ya se quedó fundada la acusación y ahorita va a pasar a que piden el autoestimamiento para un juicio oral. ¿Se encontraron todos? Sí, después han encontrado indicios y hoy tenemos solicios y vamos con el juicio oral. En todo caso, el encargado iba a ser el doctor Alberto Champi. Doctora, si me permite, se había dicho de que su motivo de la salida de la Fiscalía Ante Corrupción era por falta de apoyo. ¿Cuáles son los verdaderos motivos de su solicitud de dejar este despacho? Sí, son motivos personales que yo tengo, que no solamente ante la presidencia, pero ya estoy a cargo de la tercera despacho. Le deseo muchos éxitos a los fiscales que están a cargo. Yo sé que son fiscales con bastante trayectoria, con bastante experiencia y van a contemplar la misma línea que todos los fiscales que estamos en este campo. Ahora, sin embargo, la Procuraduría y algunos fiscales también han mostrado su preocupación por los casos que usted manejaba. ¿Estaría dispuesta a regresar este despacho, doctora? ¿O se lo pide? ¿O lo pide? ¿O lo pide totalmente? Yo desconozco lo que ha pedido el curador y yo sé que respeto su pillón, que lo ha presentado a la presidencia. Ahorita estoy trabajando en la tercera. Yo considero que todos los fiscales estamos preparados para subir retos. Y primero hay que dejarlos trabajar a los que están ahí. Yo sé que lo van a hacer muy bien. Y todas las articulaciones que yo podría tener ya se vería en su momento. Pero ahorita hay que dejarlos trabajar a los nuevos fiscales que están a cargo. Y que yo logro muchos éxitos porque son fiscales también de experiencia. Doctora, dentro de estos motivos personales que usted señala, ¿no está contemplada la falta de apoyo por parte de quien entonces era presidencia de la Junta de Fiscales? Doctora, yo no puedo decirle falta de apoyo porque ya lo han escuchado a los que han hablado, el apoyo logístico siempre va a faltar, siempre va a faltar. Los motivos que yo he tenido que renunciar han sido motivos personales. No escapan porque el apoyo logístico siempre va a haber. Porque si no tiene nada que valga sin apoyo o con apoyo, como uno está trabajando, pues trabaja con lo que quiere. Doctora, sin embargo a usted la denunciaron ante la OSA. Y hay una investigación abierta porque su persona, por supuesto, hiciera un documento a la prensa. ¿Esa investigación cómo ha terminado? Esa es la investigación. Yo considero que ya va culinaria. Yo me someto a todas las decisiones, a todas las investigaciones que pudieran ser de contra. Yo me he sometido a las investigaciones, yo no tengo nada que ver. Yo considero que debería acceder, todavía está en tránsito y que yo respeto todas las decisiones. ¿No cree que fue injusto?